Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 11 Y subió Nahas a Monita y asentó campo contra Jabes de Galahad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas, Haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Nahas a Monita les respondió, Con esta condición haré alianza con vosotros. Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron, Danos siete días, para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel, y si nadie hubiere que nos defienda, saldremos a ti. Y llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a voz en grito. Y he aquí Saúl que venía del campo, tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que lloran? Y contaronle las palabras de los hombres de Jabes. Y el Espíritu de Dios arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólas por todos los términos de Israel por mano de mensajeros, diciendo, Cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y contó los en Besec. Y fueron los hijos de Israel, trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, Así diréis a los de Jabes de Galahad. Mañana, encalentando el sol, tendréis salvamento. Y vinieron los mensajeros y declararonlo a los de Jabes, los cuales se holgaron. Y los de Jabes dijeron, Mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en tres escuadrones, y entraron en medio del real a la vela de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba. Y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron dos de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían, Reinará Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres, y los mataremos. Y Saúl dijo, No morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel. Ma Samuel dijo al pueblo, Venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí víctimas pacíficas delante de Jehová. Y alegraronse mucho allí Saúl, y todos los de Israel. Comentario de Matthew Henry I Samuel capítulo 11, versos 1 a 11. El primer fruto de gobierno de Saúl era el rescate de Yaps de Galahad de los amonitas. Para salvar sus vidas, los hombres se parte con la libertad, e incluso dar su consentimiento para que sus ojos apagaron, es entonces ninguna sabiduría a desprenderse de ese pecado que es tan querido por nosotros como nuestro ojo derecho, en lugar de ser echado en el fuego del infierno. Véase la fe y la confianza de Saúl, y, tierra misma, su valor y resolución. Véase también su actividad en este negocio. Pero cuando venga el Espíritu del Señor sobre los hombres, que los hará experto, incluso sin experiencia. Cuando el celo por la gloria de Dios y el amor a los hermanos, instan a los hombres a fervientes fuerzos, y cuando Dios se complace en ayudar, grandes efectos rápidamente se pueden producir, versos 12 a 15. Ahora honrados Saúl a quien habían despreciado, y si un enemigo se hizo un amigo, eso es más a nuestro favor que al haberlo matado. El Salvador una vez despreciado será al fin sea reconocida por todos como propio rey ungido del Señor. Hasta el momento, en su propiciatorio, recibe la presentación de los rebeldes, y hasta suplica su causa, pero poco, desde su tribunal justo, condenará a todos los que persisten en oponerse a él. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.